Lloras Lloras sin saber muy bien por qué a veces lloras Y otras veces sin razón dices que estorbas No me culpes de conquistas inventadas Que no sé nada Sabes que escucho que yo te entiendo Pero no puedo verte más por mí sufriendo Aquí me tienes para mimarte No tengo ni una sola pena que contarte Te mata los dedos y no tienes por qué Si a ti solo quiero y a ti siempre querré Te dañas tú sola y me dañas después Tú solo te engañas y te inventas por qué Tienes que olvidarte de pensar en cosas raras Y dejar de perseguir con las miradas Te maltratas sin motivo con tus dudas Ni mis razones te curan No te entretenas Perdiendo el tiempo Que nada es cuando nada está Yo no te miento No te obsesiones Con un invento No desconfíes de los sueños que te cuento Te mata los dedos y no tienes por qué Si a ti solo quiero y a ti siempre querré Te dañas tú sola y me dañas después Tú sola te engañas y te inventas por qué Te mata los dedos y no tienes por qué Si a ti solo quiero y a ti siempre querré Te dañas tú sola y me dañas después Tú sola te engañas y te inventas por qué Te mata los dedos y no tienes por qué Si a ti solo quiero y a ti siempre querré Te dañas tú sola y me dañas después Tú sola te engañas y te inventas por qué Por qué Tú sola te engañas y te inventas por qué